Ya, 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 no, ya, Marta, Marta, déjame te explico, déjate explico Llegó la hora del show comenzar, antes que todo te voy a presentar Una persona que si es real, un, dos, tres Es Diego Moreno, exponiendo en ti es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos, no te hagas güey Que te va, revisa el celular, lar, lar Es Diego Moreno, exponiendo en ti es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos, no te hagas güey Que te va, revisa el celular, lar, lar Este show si es real, no se le paga nadie pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te revisa el celular Si dice que eres fiel, ¿por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El mensaje de Instagram De Diego Moreno ninguno se va a escapar Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita Exoniendo Infieles Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Moreno Y sabe que me encuentran de todos lados Como Diego Moreno En Instagram, en Facebook, en TikTok En todos lados, vayan y búsquenme ahí como Diego Moreno Y les voy a aparecer Y pues bueno, andamos aquí porque nosotros andamos iniciando el año con todo Para descubrir infidelidad Premiar la fidelidad Pues para que las parejas inicien el año bien Sin personas que les estén mintiendo Las estén engañando Y pues bueno Si tú te quieres enterar de todo el chisme al igual que yo Quédate hasta el final de este video Para que no te pierdas nada Y los te invito a que vayan a mi nueva cuenta de Facebook Que por aquí les va a estar apareciendo Y aquí de abajo les dejo el link Para que nomás le presionen y vayan Y pues bueno, ahí van a poder estar viendo los videos que subo Porque la cuenta anterior que tenía Creo que ya me la van a eliminar Así que vayan a esta nueva Síganme, ayúdenme a compartir lo que estoy publicando ahí Pues es de gran ayuda para mí Y pues bueno, vamos a ver Encontramos el día de hoy Acompáñenme Amigos, hola ¿Cómo están? Hola, bien Los ando viendo bien románticos desde allá ¿Pareja? Sí ¿Les gustaría ganarse dinero? 500 pesos cada uno ¿En qué forma o qué hacen? Fácil, mira Si son una pareja fieles Que se aman Que no esconden nada Pues no tienen nada que temer Yo les doy 500 pesos a cada uno A cambio de que me dejen revisar su celular Sí Mira amiga Ya se agarró la cabeza Sí ¿Tienes algo que esconder? No, yo no ¿No? ¿Cómo tiempo llevan juntos? 10 10 años Amiga 10 años ¿Y qué pasa si descubres que anda ahí con otras mujeres? No creo pero No sé qué pasaría No creo que me Ok, entonces que sí se animan a jugar Sí ¿Tú sabes? No está a dudar Tú sabes, no sé yo Súper rápido No les quito Yo creo que me tardo 5 minutos con cada uno Ok Sí ¿Vamos? Ok, mira Está bien Hay que movernos nada más para allá la sombrita amigos Mira, para que no les den las cámaras El sol a las cámaras Y no se nos vayan a calentar Entonces 10 años juntos ya Ya Y me imagino Viven juntos ya, no hay toda la cosa me imagino Claro ¿Con hijos o sin hijos? Con dos Dos hijos ¿Individuales o de ustedes dos? De nosotros O sea, tú los cubiste de él y todo Ajá Ok, perfecto ¿Aquí está bien? Ok, mira Ya trajeron Ok, amigo ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Ernesto ¿Y el tuyo, amiga? Marta Marta Ok, Ernesto y Marta Ya llevan 10 años Entonces, ¿con quién comenzamos? ¿Contigo o con ella? Pues, con ella Ella fue la que se decidió Pero sé que tú todavía no estás decidido Sí, pues Ok, amiga Marta 500 pesos por revisar tu celular Ok ¿Y qué andan haciendo? ¿Van a ir a desayunar? ¿Ya desayunaron o qué onda? Ya, ya desayunaron Ya ¿Ya partieron la rosca o todavía no? Ya, desde anoche Amiga, ¿y no te salió mono? Sí Ah, ya te atacaban los tamales Sí, claro ¿Y a ti? ¿Te salió mono o no? No A mí no, ya no Es que dicen que el mono a los infieles no les sale, amigo No es por asustar No, pero No, no creo No creo Ok Vamos a comenzar con tu messenger ¿Tienes messenger? Sí Ok A ver, vamos a buscarlo Amiga, no lo veo ¿O lo desinstalaste? No, claro que no Yo no tengo nada que ocultar Ah, lo tienes en Facebook Ok ¿No instalas la aplicación? ¿Por qué? Sí, no, sí está De hecho es que ese celular está muy raro Es Ah, ok ¿Quién es Marco Mora? Es un amigo de mi hijo Ok, le pone ¿Qué milagro? ¿Cómo estás? Sí, se suspendió el partido de mañana Sí, lo suspendieron Ok Todo decente ¿Enrique Navarrete? Es un amigo Le pone así como de que puras imágenes de buenos días ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Feliz año? Todo decente ¿Jaime López? Jaime es un amigo también Igualmente, otra vez borras No, no le tomaste interés al mensaje Sí los leo ¿Qué decían? No lo leía, verdad No lo mire, ni modo Ok O sea que sí tienes muchos amigos Sí, claro ¿Tienes amiguitas? Pues contadas nomás las de trabajo Pocas Ok Juan Carlos ¿Quién es Juan Carlos? Ah, es un compañero Un amigo que quiere Como yo trabajo en la cineteca Él quiere que le mande la ¿Cómo? La cartelera La cartelera, ok Feliz año ¿Cómo estás? ¿O bien? ¿Muy bien? ¿Qué vas a hacer? Nada Ok, todo decente Amiga, se ve que eres bien enojona ¿Eres enojona? No ¿Te gustan enojonas? Sí ¿Te gusta que te digan Que no hagas eso? Ajá Amigo, eres sumisto Es parte de la vida Es parte de la vida Yo también siempre he dicho Yo quiero alguien que me diga Que sí, que no Pero no No Pórtate bien Pues yo me porto bien Por eso quiero alguien que se porte Para complementar ¿Quién es Vicente Luquin? Ay, ni me acuerdo Claro que sí Yo nací allá Pero tengo más de 35 años Aquí en Guadalajara Guadalajara Pues ya toda tu vida Sí, 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 claro Le pone Qué bien Por dónde vives Ya le dice dónde vive Qué bien Están hablando de sus domicilios Janet Guillermo Linares ¿Quién es? Otro amigo de Facebook Ok Todo decente Puras imágenes del feliz año De la feliz navidad Y esas cosas Lupita Priscila Jonathan Si te mandan muchos mensajes Ándale Sergio, ¿quién es? Sergio Ah, es un compañero de una Porque ando en una campaña para ¿Y por qué le mandas fotos de tus pies? Ah, porque le gustan Él me hizo unos zapatos transparentes Ah ¿Hace calzado él o qué? Sí Yo dije ¿Le está enseñando los pies? No Porque hasta le pone ¿Te gustaron? Le pone sí mucho Pues sí Los zapatos Ah, obvio Amiga Yo dije Ay, eres de las que le gustan los pies Lupe Pedro Rubén Abraham ¿Quién es? Un compañero que también trabaja Conmigo a veces en los eventos Sí, le pone Pásame tu número para pasarte la información del evento Por si te interesa Feliz año Hola, buenos días Feliz año Todo decente ¿Y qué te regaló de Navidad, amiga? ¿Ella? Él Ah Mucho amor Una noche buena Una noche buena Una noche larga y buena Ándale Tienes Juan Carlos Briceño No Sin Carlos Briceño Es un amigo de Estados Unidos Amigo de mis hijos Y pues de la familia Ok, perfecto Mira, sí tiene muchas pláticas Pero todas decentes De buenos días Feliz año ¿Cómo está? Todo bien Todo bien Todo decente Amiga, aquí se ve que eres muy seria Muy decente Sí, claro ¿Nunca te han sido infiel? No, ¿verdad? No, pero otras parejas que has tenido Hace años sí Pero ya con él ya me la llevo ¿Tú has sido infiel? Hace años Hace años En la juventud Así es Anda, vas a ir Sí, él ya lo sabe Estuvimos platicando él sus cosas Yo mis cosas Todo su pasado Todo bien Sí Amiga, pero es que sí estás muy bonita Si ahorita estás bonita Me imagino que de joven Estabas más bonita ¿Por acá? No le digas porque luego se va a poner celoso Él no es nada de celoso No, pues sí está bonita, amiga Debería saber Por algo le gusta Sí Ok, mira Ya revisé su messenger Y no O sea, no tiene nada malo Vamos a revisar sus fotos, ¿va? Claro ¿No te mandan fotos indebidas? Ay, no creo que no ¿Y tú no te tomas fotos indebidas? No, tampoco Ok ¿Tienes galería? Ah, sí, aquí está Muchas fotos de ella Memes Familia Yo creo ¿Te fuiste a la playa? Claro ¿Cuándo? Del 18 al 15 ¿Tú también o no fuiste tú? No, ese día se fue ya sola ¿Con quién, amiga? Con mis hijos ¿Con los hijos de ustedes? No, los hijos Ah, ¿tienes hijos tú aparte? Sí Ok ¿Ándale una boda? Sí ¿Y tampoco fuiste? No No, no pude por su trabajo La boda fue en la playa Ellos son tus hijos Ajá Amiga Más fotos de ella Mira, andaba todo lo que da en la boda Claro Amiga, qué bonita Amigo No la andes dejando ir sola ¿Dónde? Es que hay confianza, ¿no? Bueno, eso sí Eso sí Pero imagínate Donde la vea ya un playero Así de bonita Y como andaba, mira Que le diga Ay, saludos Sí Que le hayas contestado Ajá Que le hayas Sí, saludos Le mandé muchos saludos Él también Él también le Estuvo al tanto de todo De las fotos De todo lo que hacía Pásame tu número ¿Qué le dices? Al amigo Ajá Sí, sí Pasa un muchacho ahí En la playa Imagínate Entonces ahí pasa uno Sin camisa Bien voluminoso Y te dice Amiga, pásame tu número Pues no ¿Cómo? Te dice Estoy casada Soy casada Ok Esperemos Esperemos Pues no, mira Muchas fotos de ella De sus hijos Memes Más fotos de ella Tiene muchas fotos de ella Es muy vanidosa Él ya lo sabe, ¿verdad? Fotos de ustedes ¿Él quién es? Él es este Albino Galván De los De los deportes De Guadalajara Ok Perfecto Pues no Vamos a revisar tu Whatsapp Ya súper rápido ¿Va? Ay No, yo no tengo nada que esconder ¿Están los packs? ¿Verdad? Nada Seguro Seguro Es que lo siento que está sudando Amigo Está sudando Está sudando Sí, mira Tócalo Amigo, está calientito Sí, mira, está sudando Estás nervioso No, claro que no Seguro Claro que no, seguro Dile, dímelo de una vez Antes de que te lo revisen Dímelo de una vez O dícelos Porque si lo revisan No Todo bien Ok Porque tienes un grupo Que se llama Eliminado Eliminado ¿O de qué Es de Donde trabajo de seguridad Lo acaba de eliminar Ahorita me estaban llegando Los mensajes ¿De seguridad? ¿De seguridad? En los eventos y estadios Ok Danny Texas ¿Quién es? ¿Y por qué está vacía la conversación? ¿Por qué? ¿Conoces a un Danny Texas? No, nunca me había hecho ¿Es de Texas? O sea, apellida Sí, es que tengo mucha familia Allá en Estados Unidos, Texas Sí, el número es de Estados Unidos ¿Verdad? Sí, tal vez Pero vacía la conversación Charro NW Es un amigo De ¿Qué significa NW? Nuevo Charro nuevo Así lo Así me lo Brenda Sazón Ricardo Martín Y también está vacía Es que yo Siempre borro todo Para que no se me llene No se me sature el celular O para que Mira O para que no haya pruebas Ahí de infidelidad Son Eddie HG ¿Quién es? Otros amigos Compañeros del trabajo De la de seguridad Tengo muchos amigos Pero es que mira Qué casualidad Que unas conversaciones Y las borras Y otras no No, pero no tiene nada que ver Él es mi hijo Ah Es él No tiene nada que ver Él ya lo sabe Ok ¿Pedro Zeta nuevo? Ah, es mi cuñado ¿Hermano de él? No, es Esposo de tu hermana La mayor Ok Cacho ¿Quién es Cacho? Otro amigo Mira, él le pone Una pijama Una pijama O duerme sin nada Le pone él Ella le pone No, con este frío Luego le pone Yo te quito el frío Pero le tienes miedo al éxito Pero es un primo Puro payasada Pero ella le pone ¿Verdad que sí? Nah Y bueno Déjame peino Y le mando una pop Ya Nani Su número sin registrar Polisapopan Ah, sí Sí Un Un Policía que lo Que lo Conecte En lo mismo de De seguridad Mira Él le preguntó ¿Estás soltera? Y ella le dijo que no Ahí está Claro Todo decente Sandra Vecina Soldados José Campo Soldado José Campo Ajá Vacía la plaza Sí, es que es bien enfadoso ese muchacho Ese señor Porque no los bloquea Sí, los voy a bloquear ya Bueno, estos ya son de noviembre del año pasado Maribel Mariscos Nico Alex Ameca ¿Quién es? Alex Un Sobrino Y viven a Meca Es pareja de otro sobrino O sea Son pareja Son hombres Miguel Ana Miguel Ay, perdón Pues no Amiga, aquí está tu teléfono Aquí están tus 500 pesos Perdón Y ahora sí Amigo 500 por revisar el tuyo Ya para que no estés sudando Ándale Pues Que se lo juegue ella, ¿no? Ella nada más dijo Ah, qué listo Amigo ¿No? No Yo lo puedo ver Ve cómo traes tu teléfono destrellado Es bien descuidado Sí, se me quebró Porque Ay, no Ya está miedo Me dio a revisarlo de la verdad Te vas a cortar ¿Por qué? Por lo quebrado No, deja de que me corten Que vayan a cortar ustedes Por algo que hay aquí Ok, vamos a comenzar igual Con tu messenger, ¿va? Alejandro ¿Quién es Blanca? Es una compañera de trabajo Ok Pues no Mira, si tiene No tiene el messenger instalado Lo estoy viendo en Facebook Nada más me deja ver Cuatro conversaciones Las más recientes Que son Alejandro Blanca Carlos Y José Pero pues Son puros hombres ¿O te gustan los hombres? No, claro que no Ah, sí Son amigos también Pues no, vamos a ver Si no tiene Tinder O algo así Por el estilo ¿Tú no tenías Tinder, amigo? No No sé qué es ¿No sabes qué es Tinder? No ¿Y tu amigo? Sí sé lo que es Tinder Pero no lo tengo Mira ¿Nunca lo has instalado? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se conocieron ustedes? Oh, pues hace Ya hace 10 años Va, ¿qué? Hace mucho tiempo Ah, ok Pues mira Y luego dile que te cuente Que es Tinder Ah, ok Voy a revisar tus fotos ¿Va? Sí Fotos de ustedes Fotos tuyas Me imagino que tú se las mandas Muchas capturas Más fotos de ustedes Fotos de él Más fotos de él Más fotos de ustedes Memes Pues no Y ya ¿Por qué tienes tan poquitas fotos? Pues Porque las demás También las he ido eliminando Hay veces que salen fotos Del chat del trabajo Y pues las borro Amigo Ni tienes casi nada No tiene casi nada Claro que voy a revisar ya su WhatsApp Un número sin registrar Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo te va? Súper bien ¿Quién es? Porque lo tienes sin registro Tengo una foto de una mujer Luego Samuel María Brigitte ¿Quién es Brigitte? Es una compañera de trabajo ¿Seguro? Porque estás tan nervioso Sí ¿Seguro? Sí A ver ¿Qué onda? ¿Cómo van tus siestas? ¿Todo bien? Eh güey ¿Qué onda? ¿Andas en Guadalajara? Sí Yo ando aquí Pero hoy Vengo de trabajar Siempre tengo tiempo ¿Qué pasó? Sí Ok ¿Quién es Pedro? Pedro Es un amigo ¿Conoces a Pedro? Amiga ¿Tú conoces a Pedro? No ¿Amigo de dónde? Del trabajo Es que mira No sé si sea hombre o mujer Porque tiene foto de Me metí porque tiene foto De una mujer Pero atrás está un hombre Me imagino que son pareja ¿No? Sí Luego le pone No le vayas a decir a Marta Pero mira Mi cuñada Chío Está embarazada Y mi cuñada Mari también Pero ese es el pedo Están embarazadas Y uno sí es mío Pero el otro no sé Llevamos una relación De cinco años Claramente ninguna Sabe con la otra ¿Quién es? ¿De cuál? ¿De qué se trata esto? Son tus hermanas No, ¿y qué hiciste? Ah, sí ¿Estás con ellas? ¿Qué pasa? Pues es que O sea que platicas con las dos Pues no ¿Cómo sales con las dos? Simplemente nomás Se dio una relación Nomás de De ratitos Ajá De una salida a comer Nada más Eso fue todo ¿Y te la comiste? No, pues comimos Porque le pone No, entonces ¿Qué pedo? ¿Cómo que tienes embarazada? ¿Cómo que la tienes embarazada? Sí, ellas ya están grandes ¿Podemos vernos? Te invito una caguama A ver, a ver Dime ¿Tus hermanas están embarazadas? ¿O tú no sabes? No sé No sé de qué me está hablando Dime Dime qué es lo que pasa Es que De lo que yo no sé Porque tus hermanas Dicen que están embarazadas No, entonces ¿de quién? ¿De quién? Si tú Hay las dos Ahí las tienes Las dos Las dos Ahora, no te basta con razón Ya no me quieres tocar Con razón Ya no me quieres estar conmigo ¿Qué es lo que pasa? No, no, no Sí, sí Ya, ya Ya No, espérame Ya, no Ya Marta Marta, ven por favor Ya, ya Déjame te explico Ya Déjame te explico No Vete, vete Ya Ya no quiero nada contigo Mira tu teléfono Y tu dinero Ay Ay Ya Ni me dejaron Ni me dejaron revisarlo A ver No sé No sé si entendí bien Pero tenía plática Con ella Las hermanas no tenían plática No sé si la borraba O no sé si estaban más para abajo Pero O sea Las dos le estaban reclamando Que estaban embarazadas de él Bueno Él aseguraba que una sí Pero la otra no estaba seguro Entonces No manches Imagínate Haberse Comido a las tres hermanas Pero bueno Vamos a ver si alguien más quiere jugar Y seguir premiando la fidelidad Acompáñenme Bueno amigos Pues hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado No olviden dejarme aquí en los comentarios ¿Qué les pareció? Darle like Compártelo en todas sus redes sociales E irme a seguir a mi nueva página de Facebook Seguirme en Instagram Si quieren un saludo en un próximo video Seguirme en TikTok Suscribirte aquí Si es la primera vez Que andas por aquí en El Chisne Para que puedas seguir disfrutando De todos los videos Que subo yo Todos los lunes Y todos los jueves 5pm Ahora en Ciudad de México Así que gracias por estar aquí Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!